En las diferentes disertaciones en las cuales pude participar, nunca había tenido esa oportunidad de tener público joven, porque las charlas están destinadas a jóvenes, pero escuchando a gente a la par. La verdad es que yo hoy soy especialista en empresas familiares y en negociación. Soy parte, además de varias empresas familiares, del mundo ganadero. Entonces, buscamos tres temáticas que actualmente le preocupan mucho a los jóvenes y de las cuales muchas veces se sabe poco. Esas tres temáticas son profesionalización de las empresas, sucesión en el liderazgo y comunicación. ¿Cómo se vinculan estas temáticas? Bueno, el término profesionalización es un término que está muy de moda, pero del que evidentemente se sabe poco, o del que se tienen ciertos conceptos no demasiado apropiados, por llamarlo de alguna manera. Entonces empezamos aclarando eso. Hay gente que piensa que profesionalizar una empresa implica llenarla de gerentes no familiares. Y fue el primer mito que yo quise derribar. Yo les digo, no, no tiene nada, nada que ver con quién es la persona que dirige esa empresa, sino con cómo la dirige. La profesionalización es un proceso que lleva a incorporar diferentes técnicas, herramientas, que le ayuden a la empresa a ser más analítica, y no tanto intuitiva. O sea, una empresa profesionalizada va a ser una empresa que tenga estrategias, que tenga objetivos, procedimientos claros, una estructura, una visión, un directorio funcionando. Eso es una empresa profesionalizada. Ahora, nada tiene que ver con que la persona que la dirija sea o no sea familiar. En ese marco, yo siempre digo que lo contrario a la profesionalización es la intuición, la gestión intuitiva, la cual no es mala, es más, es esa gestión que tiene generalmente el fundador, sabe por la experiencia, por la trayectoria, por un montón de cosas, pero el gran problema que tiene es que no se hereda. Y si desaparece esa persona, con ese conocimiento, la empresa tiene que seguir. Y además esa empresa está hecha a medida de esa persona, porque la creó, la fundó, la dirige hace muchísimos años, tiene un equipo alrededor de él. Entonces, el otro tema que yo quise destacar mucho es que cuando hablamos de profesionalización, el responsable de la profesionalización de la empresa es la generación que se va y no la que llega. La que llega puede venir a plantear el tema, pero los responsables de hacerlo son aquellos que se van. Y quizás el mejor momento para hacerlo es la sucesión en el liderazgo, ahí es donde se vinculan estos temas. Porque qué mejor para esa persona que se va, dejar una empresa organizada, funcionando, con una estructura, con objetivos, que se sabe hacia dónde va. También para aquellos, quizás, sucesores que no se quieran dedicar directamente a la empresa. Y en todo este marco está el gran problema de la comunicación. La comunicación siempre es difícil, inclusive entre personas que se conocen hace años. Y de esas dificultades de la comunicación fue mi decisión de decidir especializarme. En segundo lugar, en negociación. Yo ayudo hoy a empresas a que mejoren los procesos de comunicación. Y en las empresas familiares a veces el gran error no es el exceso de comunicación, sino la falta. O sea, es la falta de comunicación la que muchas veces genera más conflicto y no el exceso de eso. Y hay que aprender a comunicarse, porque comunicarse, cuando uno vincula mundos con reglas distintas, como son la empresa y son la familia, es muy difícil. El juego de las emociones ahí adentro es muy difícil. Hablé de que el gran compromiso que tenemos como jóvenes hoy es crear empresas que sean interesantes. Y una empresa interesante hoy es una empresa que tenga una visión clara, que tenga un directorio, gente a cargo de tomar esas decisiones, y que esté profesionalizada. Una empresa, si no creamos empresas interesantes hoy no vamos a traer capital, ni humano, ni financiero, ¿sí? Entonces, muchas veces el gran desafío que tenemos como jóvenes es eso. Más en un mundo cada vez más globalizado, en donde uno tiene que comunicarse o interactuar con gente muy distinta quizá a uno, con una formación distinta, con conocimientos distintos. Entonces, bueno, creo que, nada, que me hayan dado la oportunidad de insertar este tema en un congreso, pero en un ciclo de charlas, en donde después se hablan de temas más específicos vinculados al mundo de la carrera, es una excelente idea.